Aquí comienza Max Stage Ya señoras y señores Un capítulo más de Max Stage Estamos muy contentos con todos nuestros auspiciadores, con todos nuestros amigos con todos nuestros partners porque hoy tenemos un invitado de lujo directamente desde Gran Hermano a Max Stage Fuerte el aplauso para Bambino 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 Fernando Altamirano Te quiero decir desde ya que me caes mucho mejor que Dino No, no, no Porque Dino dejó la caga la última vez que vino No, me imagino Muy mal portado Muy mal portado ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy contento Muchas gracias por la invitación Lo he pasado maravilloso Vamos a sacar los lentes porque está diciendo producción que nos muestro los ojos verdes que tengo Ah, no Tení bonito ojo, Juan Tení bonito ojo ¿Cómo te gusta que te digan más Fernando o Bambino? Eh, me gusta Bambino Me gusta Sí Me marca registrada ya ¿Y Bambino? ¿Por qué Bambino? Oye, esto empezó De hecho con esos dos weones que están allá Ah, los que están allá Sí Los que están allá ¡Eso es lo caro! Es una historia, la verdad, que bastante fome pero se hizo tan viral, weón que estábamos en la disco y yo estábamos carreteando estábamos en un pub o sea, perdón, en la barra y vienen unas chiquillas y me dicen Oye, ¿tú sos chileno? Y yo, ¿por qué? Y me dicen No, es que ni como pinta de italiano Ah, y los chiquillos Buena, Bambino Y ahí quedó como Bambino Y ahí nada Se hizo conocida la barra Y yo me acuerdo que esas chiquillas no sé si en buena onda, en mala onda después dijeron que no habían dicho que era Bambino Oye, es que esas no son ¿Por qué Blas y Malepaño? No, 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 weón Chaquetera, po Esas no son Esas no son ¿Ah, no son? No, no, sí, esas no son Ah, ya Esa historia que yo te cuento nunca fue grabada, nada Las minas que subieron nuevos videos de la weá, de la historia con los españoles y todo Eso es mentira Ah, es una fake news Es una fake news Así es Pero nada, vi la historia me cagué de la risa y nada, es simpática igual la historia pero eso no, no es real No es real, para nada Oye, espérame Bambino venía la semana pasada Entonces yo tenía puras ganas de agarrarme a combo con Bambino y su manager porque me dejó tirado el me dejó tirado el mismo día el mismo día Bambino, amablemente me dice Max, no te puedo contar nada pero dentro de muy poco lo vas a entender Y lo entendiste, ¿no? Sí, te fuiste para Argentina Me fui para Argentina Fui a hacer la prueba al congelado Producción me llamó me dijo mira, esto es lo que hay que hacer dime si tú estás dispuesto Bambino no le tiene miedo a los retos siempre dice que sí vamos sin miedo al éxito y nada, por eso yo te dije después lo vas a entender pero te puedo contar ahora oye, espérate y ese reencuentro bueno, con la persona que obviamente me imagino que a ti te gusta tú llegaste hay un anillo yo no entendí bien si es un anillo de compromiso es un anillo ¿de qué es lo que es? ¿de matrimonio? No, mira acláralo bien, papito porque acá los que pisamos el palito los que pisamos el palito estamos casados, papá ahí está mi cámara no, no lo quiero aclarar esto dale de hecho ayer hizo un live aclarándolo porque fue una guaya que se hizo viral en las redes ¿cachai? y la guaya es que a la guaya le gustan mucho las joyas yo podría haberle regalado una pulsera una cadena un anillo para mí es lo mismo ¿cachai? lo que importa es lo que tú tienes que decirle ¿cachai? yo le quise llevar un anillo no, me guayan con la música no, pero le dije que más que nada era un regalo y era un compromiso que yo le hacía que yo le prometía afuera lealtad respeto y nada que le iba a estar esperando ¿cachai? eso fue nada más que nada me quisieron vender como que me iba a casar en dos meses que la conocía pero no, no fue así ¿no te casarías con él? no, prefiero no responder esa palabra pero hay proyección por eso es lo más importante no, hay proyección lo que pasa es que obviamente mira, yo creo que cuando a uno le gusta una persona uno tiene que ser jugado así en verdad uno tiene que demostrar lo que siente ¿cachai? a mí no me gusta que las minan adivinando qué es lo que uno siente como que no pescala no, si a mí me gusta alguien yo hoy directo demuestro lo que siento y nada así lo hice ahí adentro se lo demostré al principio ella como que no quería nada porque dijo que le complicaban un poquito las cámaras y la weá pero al final bueno se fueron dando las cosas y nada bien yo me proyecto con ella me gusta harto y permiso se me seca la boca un poquito está tomando nuestros queridos amigos de Santo Bar Móvil ¿quién quiere copete? yo quiero copete ¿quién quiere copete? yo quiero copete ¿quién quiere copete? yo quiero copete yo voy con ustedes tranquilos ¿qué les sirvieron? ¿qué les sirviste? mojito hoy día estamos haciendo noche de mojito tradicional para mi compadre Bambino y aquí va nuestro invitado Mosquitos de Maracuyá vamos a hacer Noche Mosquito ¡Los invitados de Piedra! y otro aplauso más grande para el amigo de la casa que ya la locución oficial de Max Stage un gran amigo, un gran descubrimiento un partner que está en todas fuerte el aplauso para Winnie ¡Buenas buenas! Fernando al confesionario ¡Oye! ¡Le sale igual! ¡Le sale igual! ¿Qué cosa? Fernando al confesionario Ya, a lo que vinimos Me quedo por presentar Me quedo por saludar a mi compadre acá Fernandito, espero que hayas tenido una buena aquí bienvenida No, espectacular, espectacular Sí, pues que ya te haya río la pelotita Es que me excitaron muy temprano No, dale nomás con todo Te confío a esa parte que andas con tu gente que te dan la pañata Sí, no maneja Sí, no manejo hoy día No manejo Responsable, responsable Oye, espérate Y eso con... Silencio, muchachos Vamos a lo que venimos Fernando, ponte el micrófono Oye, esa web me la decían siempre Me la decían siempre ¿Cómo es esa realidad el choque desde la ficción que es un reality como gran hermano a lo real al mundo a lo que se vive afuera? Bueno, la verdad es que es bastante intenso es bastante fuerte porque adentro uno no tiene noción de nada ni siquiera de la hora ¿cachai? Dentro uno piensa que estáis haciendo todo bien ¿cachai? Yo sinceramente no tenía problemas con nadie Los mismos chicos de la casa que estaban conmigo me decían que yo puta debía ser bastante querido afuera y me encuentro con esto que tengo muchos haters mucha gente que me tira mala onda ¿Quiénes te tiran mala onda? ¿Por qué? Bueno Fue por lo de bigote, ¿no? Específicamente por lo de bigote yo creo que ahí empezó todo y ahí ya después empezaron a agarrar ahí ya empezaron a agarrar mala y después cualquier cosa que yo decía puta yo podía regalar mi corazón a una persona que estuviera muriendo y iban a decir que lo estaba haciendo por alguna hueá mala pues si ya después se agarraban de todo de todo ¿Y te equivocaste con un bigote el perrito de la casa? Sí, yo creo que sí yo creo que sí de hecho lo he dicho en hartas entrevistas que quizás me equivoqué en los dichos en las bromas pero en verdad yo nunca lo hice con maldad ¿cachai? Las mismas personas de la casa mis compañeros mis compañeras lo entendieron se reían la misma Connie Alesia que eran muy aman demasiado a bigote que lo demuestran se rieron y cacharon que era una broma porque están ahí entienden el contexto entienden el sentido ¿cachai? el tono de como digo la broma y por eso yo nunca le tomé importancia no sabía que hasta el presidente hasta el perro del presidente me había afunado afuera fue la verdad que fue fuerte pero pero bueno estoy tranquilo en verdad porque sinceramente yo sé que sé la clase de persona que soy nunca le he hecho daño a nadie bueno y fueron unas bromas ¿fue un error? fue un error fue un error ¿cachai? que yo al salir dije que me equivoqué o te sacaron de contexto yo creo que sabéis que bien igual yo creo que 50 y 50 porque fue un error porque quizás no de haber dicho esas bromas por por el presente en el que estábamos ¿cachai? las generaciones hoy día son un poco más más frágiles ¿cachai? y se toman todo muy como a pecho pero en ese sentido fue un error pero también me sacaron de contexto porque hay muchas cosas que yo dije y salieron cortadas tan editadas completamente como yo lo dije ¿como qué por ejemplo? me acuerdo la misma talla que yo dije a ver ¿qué es lo que salió en televisión? ya salió que le digo como al micrófono me agarro el micrófono y digo Bigote no le digo gran hermano ¿cómo te ves con un perro muerto en tu casa? suena fuerte ¿cachai? pero lo que yo dije realmente completo dije gran hermano ¿cómo te ves con un perro muerto en tu casa de hambre? así que dale comida desde desde ustedes desde producción no nos quiten del presupuesto nuestro dejaron lo mejor pero bueno no lo mejor porque no es mejor eso no es mejor FUNAO sí FUNAO no dejaron lo que les servía lo que les servía en ese momento oye y cuando tuviste un gran hermano ya fuera de la casa en el programa se para una de las animadoras panelistas perdón la Fran la Fran por ese mismo tema sí fue así como incómodo ¿no? que no podía compatibilizar contigo por lo que hiciste sí mira la verdad que fue incómodo yo sinceramente esperé que ella después dijo yo tengo 25 30 años no sé cuánto dijo en televisión entonces con toda esa experiencia yo esperé que ella por último se quedara ahí escuchara lo que yo tenía que decir no te pedía que me mirara ¿cachai? ni siquiera que me aceptara mis disculpas pero que me escuchara se fue pero en verdad yo lo que dije ese mismo día que fue que bueno si ella se había sentido tan 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 ofendida tan dolida ¿cachai? está bien cada uno no sé si tú me decías algo quizás que me duele que me ofende yo me voy a ir no lo quiero escuchar perfecto yo la entendí y en verdad yo soy así bueno soy súper relajado ¿cachai? yo no me tomo nada como a pecho y en verdad dije bueno está bien ¿y qué le diría a ella por ejemplo? no ¿qué te gustaría decirle a ella? bueno lo que le he dicho a todo en verdad a la gente que a ver aquí hay como un un contexto que es como que yo odiar a los animales y no es así a mí me encantan los perros ¿cachai? ¿tenes perrito? ahora actualmente no tengo pero yo me crié con perros siempre siempre yo vengo del sur me crié siempre con perros actualmente no tengo porque no tengo tiempo para cuidarlos y para mí para tener un perro para tener una mascota hay que dedicarle tiempo ¿cachai? tú eres de cabrero ¿cierto? yo soy de cabrero sí cabrero de la octava región harto animal harto animal sí pero no como te digo para mí yo ahora mira yo creo mucho en las conexiones esta hueá puede sonar chistosa no sé yo creo mucho en las conexiones ya sea con tu pareja con amigos hasta con una mascota y yo siempre he dicho cuando tengo una conexión con un perrito bueno puedo pilarlo en la calle ¿cachai? y si conecto con él me queda mirando lo quedo mirando y bueno siento que hay algo me lo voy a llevar a mi casa ¿cachai? por eso no he tenido perros siento que no he conectado con ninguno pero a mí me encantan los perros me encantan los animales y uno como se amarga ahí con el hater porque el hater igual de repente te saca de onda igual como que te vuela la cabeza te hace pensar porque uno puede pararse acá frente a las cámaras y decir no si no estoy ni ahí que se llenan la cresta los haters pero igual en el fondo de tu corazón yo lo sé porque yo lo viví igual te duele un poquito porque también te pega el ego la tele alimenta mucho esto de de la ficción del que dirán entonces igual uno se caga de onda si mira cuando llegué yo ya llevo dos semanas fuera del bien super bien ya llevo dos semanas fuera del encierro y cuando llegué los primeros días fueron un poco fuertes porque dije ¿por qué tanto odio hacia mí si en verdad yo jamás le he hecho daño a nadie dentro de la casa por ejemplo dentro del reality yo nunca me llevé mal con nadie nunca tuve peleas graves ya está bien me equivoqué quizás con algunas bromas que quizás son muy fuertes para la generación actual pero yo jamás he tenido problemas con nadie ¿cachai? y llegué y tanto ataque y fue como que no sé la primera noche me costaba dormir porque en la noche como en el día me distraía un poco más ¿te gustaban a dormir? no, no por eso dije en la noche en la noche me costaba porque en el día me las dormía todas bien Winnie activo en la noche estamos pendientes se nota que veía el reality sí más Winnie yo digo era perezoso igual que con la Alessia pero yo creo que igual eso afectó un poco porque la gente los quería ver en acción quizás alguna discusión pescarse de las mechas no sé alguna cosa o una encerradita en el baño duele duele mami duele duele ojalá 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 se escuchaba ese sonido oye pasa harto en ese reality pasa harto que lo muestran harto rato durmiendo harto rato así porque de repente están así como como todos moviéndose y de repente la tana me lo ponen en la mañana y como que yo despierto y los veo y le digo chancho está sin volumen me dicen no que están durmiendo sí y digo ¿por qué están durmiendo? ¿por qué los veis durmiendo? que la transmisión es así es que sabéis lo que pasa se pierde la noción del tiempo yo creo que por eso igual a la gente lo mata un poco porque claro como decís tú la gente quiere ver más acción quiere estar más metida quiere ver la discusión claro lo que pasa pero acá termino acá termino por ejemplo lo que dice el Ezeba tiene razón el pelado porque bueno la Tami es una fanática de gran hermano los veo hasta durmiendo ¿qué te iba a decir? que claro por ejemplo Ezeba decía acá está Bambino un mueble acá está una planta igual agresor ¿por qué? ¿por qué él llegaba a esa conclusión? ahora lo que me da risa es que él hacía menos guayas que yo era más planta que yo de hecho para lo único que se paraba era para robarle la comida a la Kuni para eso nomás mira ahí está el Ezeba ahí está el Ezeba de hecho ahí está el Ezeba no pero yo siempre lo he dicho el hombre es un profesional en esto en los reality tú crees que yo iba a entrar a pelear con él como dice un amigo mío que está al lado acá el que se pica pierde así que en verdad cuando él me hueleaba me molestaba yo ni lo pescaba lo ignoraba porque ¿para qué? yo por ejemplo si yo voy a estar en un reality yo soy mecha corta yo soy súper mecha corta entonces lo más probable lo más probable lo más probable lo más probable indio que si yo veo que me pasa algo así yo me agarro a combo al tiro sí ahí al tiro ¿tú no tenías esa cana? mira sinceramente cuando de repente me hueleaba me picaba un poco como Jorge que explotó como Jorge pero yo dije sobre todo cuando me huevió en la placa de eliminación yo dije estoy en placa cualquier hueá que diga o que haga puede ser usado en mi contra yo no sabía que yo no sabía lo que estaba pasando afuera que me iba a ir eliminado sí o sí ¿cachai? yo dije no creo que me haya eliminado dije entonces cualquier hueá puede ser usado en mi contra y no quise responderle en verdad pero te daba algo te daba algo sí igual me picaba pero en algún momento pensaste ponerle su palmetazo es que el hueá igual es medio grandote entonces salgo para atrás ¿y cómo es un cornetazo? esa parte no ¿cómo? no, no oye no, pero el hueón el hueón hay que reconocer algo palmetazo dije ¿por qué está escuchando usted? ¿ah? yo escuché cornetazo ¿con netazo? no sé no se la vi yo no sé si Max se la vi no sé yo no yo le conozco a todo mi equipo no, pero hay que reconocer algo el hombre 40 años ya casi buen físico pues hay que se le olvidó hacer tren inferior porque hacía unas piernas así que el pato y canario sí sí ya oye está buena la conversa vieron que está buena espérate 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 tú cuando saliste del reality pensaste que por ejemplo que te podían estar esperando en el aeropuerto como a varios participantes tú sentías que quizás no quizás sí ¿te esperó gente en el aeropuerto? mira la primera el primer asombro que tuve sinceramente fue cuando allá mismo en Argentina me subí al avión y estaba esperando en el asiento iba pasando la gente y me decían y eran argentinos eran chilenos me decían bambino hola bambino ánimo bambino te queremos bambino y fue como yo una persona totalmente anónima antes de entrar al reality tenía 1800 seguidores ¿cachai? ¿y ahora cuántos tenés? como 38 o 40 mil pero la cosa es que bueno esa weá fue como me dio algo así como que weá acá en Argentina yo dije ya en Chile quizás llegando de repente un saludo o algo porque en Chile pero en Argentina y fue como wow fuerte pero en 3 de igual y en Argentina o sea en Chile no te pasó eso acá no igual pero no te dio como rareza de escuchar como el ánimo así como ánimo como que ya cuando me dijeron escúchame cuando me dijeron ánimo yo dije ánimo ¿por qué? ¿qué weá pasa? ¿qué weá pasa? se murió se te murió sí ¿cachai? y yo esa típica cara hay cachado cuando te cantan cumpleaños feliz yo creo que a todos les ha pasado te cantan cumpleaños feliz y uno está así como no sabe qué cara poner y fue como hola 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 gracias gracias no había qué cara poner pero bueno ya de a poco uno se va acostumbrando y la verdad ¿y qué pasa uno cuando se entere que te iba a ir eliminado sí o sí porque después tú hiciste un análisis fuera de la casa ¿cuándo te cayó esa teja? no cuando salí llego al hotel primer día y se acerca no es igual tengo mis dos de actuación ¿viste que este programa es dinámico amigo? no es dinámico acá es pura buena onda dale nomás no pero llego primer día al hotel y va la psicóloga va la psicóloga a hablar conmigo y me dice ¿cómo estás? y la weá y me aterriza me dice mira esto está pasando contigo el perro del presidente te hizo una carta y yo fue como qué weá ¿qué hice? no sabía qué había hecho porque lo que había hecho con Bigote las tallas de hecho muchos compañeros más lo hicieron pero no sé por qué solo se agarraron conmigo pero yo nunca he dado como los nombres de mis compañeros oye él también lo hizo yo siempre doy la cara por mí ¿cachai? por lo que yo hice y fue como qué weá ni en la casa se lo tomaron grave porque lo entendieron pero puta dije ya fue fuerte oye oye tení buen DJ acá el puto amo del mix un aplauso para el puto amo del mix el puto amo del mix oye este vaso estaba roto le falta le falta se acabó el vaso oye espérate yo te voy a decir algo te voy a confesar algo te voy a confesar algo el chumango tiene la cagada oye el chumango no quiere irla a jugar oye el rey del fuego el rey del fuego papá espá espá no hay que tenerle miedo al fuego compadre el fuego de tu compañero fuerte el aplauso para mi gran amigo chumango 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 un pasito un pasito un pasito vamos a tirar vamos a tirar el huevo de los bijotes oye este es familiar de bigote oye si soy familiar de bigote yo soy cuando entré cuando entré dijeron entró bigote me preguntaron por insta entré este es tu y me dije no yo estoy acá así que no chumango chumango ah si vamos muchas gracias vamos a hacer el cambio vamos a hacer el cambio ahí está ya bueno que vengo con chofer espérate oye una pregunta una pregunta bambino que es de cierto que viajaste 6 horas en auto porque viste que yo caché que te subiste un auto y te viniste o sea es mentira no 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 si no es tan lejos tampoco pero lo bueno oye tengo que aclarar algo porque acá la gente en redes sociales haters se agarran de todo pero de todo de las fake news ando con chofer no manejo curado ando con chofer quiero aclarar quiero aclarar todo porque sabe que dice algo hay la caga si escúcheme escúcheme y a mi me consta está con su equipo de trabajo si están acá podemos ahí está ahí está mira que hay uno que nos está bebiendo él no el otro sí bueno y si no te quedáis me quedo no no hay problema nada que hacer te acostamos con los perritos ya para páreme la música por favor silencio total acá en el estudio que es mi casa momento de no o sea de mi señora o sea de mi señora piensa bien lo que vas a decir Max Collao voy a decir lo siguiente pongan atención Dios dímelo Dios dímelo Max Collao dímelo Dios al confesionario a nominar fuiste argentina recién ¿qué te pareció Ray? ¿quieres que sea sincero? porque yo soy muy sincero esto es programa sinceridad sinceramente no te podría decir algo porque no me di cuenta que estaba en la casa para mí no existe para ti no existe no es que no lo conozco no te puedo dar un comentario de él porque no lo conozco yo entré a la casa Fernando eso es motivo eso es motivo de sanción mira yo entré a la casa esto era super corto me dijeron que tenía un tiempo determinado y que me iban a hacer una cuenta regresiva para yo salir entonces ¿qué hice yo? me preocupé de la gente que me importaba para mí él no me importa por un tema de que no lo conozco entonces ¿cómo iba a gastar tiempo en hablarle algo a él? ¿pero lo has visto desde afuera? sí lo he visto desde afuera obviamente ¿qué te parece lo he visto desde afuera del programa? ¿algún entrador no entrador llamativo un personaje? no el chico es simpático no el chico es simpático he visto ¿pero qué pensáis de que te quiere comer la flor? espérate es una buena pregunta ¿sabes por qué? a mí te quiere meñizcar la uva a mí a mí a mí me duele un poco la guata con algo mira yo te voy a decir ¿por qué? si él tú te vas él entra y al tiro quiere meñizcar la uva ¿cachai? entonces yo desde afuera si hubiese estado por ejemplo mi señora yo estaría pero para la cagada ¿cachai? así mal mal entonces digo ¿pero cómo? ¿habrá entrado a hacer ese juego directamente con Alesia? o o mira o lo hizo para guayar lo más probable es que sí de hecho creo que deberían seguir pagándome porque el tipo no me ha sacado del programa todos los días salgo yo en boca de él lo que me parece bastante interesante desde que me fui yo no salí salgo todos los días en boca de él pero mira el cabro lo encuentro nada bien simpático entró a jugarse sus cartas ahí a buscar a la Ale pero sinceramente yo siempre he dicho a mí el respeto me lo debe la Ale no él porque yo no lo conozco ¿cachai? yo con la Ale tenemos una relación y todo y yo siempre he dicho acá afuera que yo la voy a esperar que a mí me gusta mucho y estoy ella a ver ella no es un objeto no es propiedad mía ella puede estar con quien quiera puede hacer lo que ella quiera pero ella de acuerdo contigo ella ha demostrado a mí me mandan todos los grupos de fans que tienen de la Ale mío y la weá me mandan muchos videos que ella le ha dicho bueno 5, 6, 8, 10 veces que no que la invita a cenar ella quiere tener buena onda con él ¿cachai? pero que ella tiene sus cosas muy claras y quiere estar conmigo y eso con lo que yo me quedo no con lo que él haga y si fuese a cenar acepta la invitación por ejemplo ¿qué pasaría contigo? yo quiero decir algo bien claro no es que ella esté mal y nada acá cada quien hace lo que quiere en su vida todos somos libres desde que nacimos por ende solo es una conversación nomás a quien tiene algún tipo de vínculo amoroso de amistad que es como con Bambino y Alesi o sea quiero dejarlo clarísimo acá no estamos enjuiciando a una persona ni nada por favor ni se lo imaginen pero mi pregunta era esa si ella por ejemplo acepta que está en todo su derecho ¿qué pasa ahí? yo te hablo de mi experiencia o sea si un weón invita a mi señora a cenar y no cacho al weón yo no sé a mí sinceramente no me gustaría pero ya la he invitado dos o tres veces y la Ale le ha dicho que no de hecho le ha dicho ahí en la cocina hay comida ¿cachai? es lo que yo haría al menos yo yo si tengo una pareja o una persona que me gusta y le declaré o le dije que la iba a respetar si a mí viene una chica y me invita a cenar yo le voy a decir que no porque yo tengo lealtad hacia otra persona y es lo que ha hecho la Ale y a mí me parece súper bien y me gusta mucho si él por ejemplo ella dentro de todo igual como que genera algún tipo de amistad juegan así parecido contigo es que yo le dije yo le dije de hecho nosotros lo hablamos yo antes de salir ¿cachai? nosotros estábamos los dos en placa cualquiera podía salir y nosotros lo hablamos que si yo quedaba solo ahí alguna chica iba a entrar por mí por un tema de show o si ella quedaba sola algún chico iba a entrar por ella por tema de show y es lo que pasó y nosotros lo teníamos muy claro pero nos declaramos lealtad respeto y es lo que se ha estado dando de ella de parte de ella allá adentro y de parte mía acá afuera si alguien sabe de reality aquí es la Tami ¿qué opinas tú Tami? tú porque necesito una opinión de una mujer ¿cachai? porque de repente como somos puro hombre no me gusta eso a mí acá abramos la invitación a comer yo digo que si la invitación ponte tú es una actividad dentro del programa donde a él le das la oportunidad no te podías enojar si le han cagado de hambre con algo amoroso si no tienes la oportunidad de comer lo otro que tengo que decir al respecto y si super animalista y todo y si te sacaron de contexto que mal por ese lado y lo otro que creo que no es responsabilidad tanto de los participantes yo que soy experto en reality debo decirlo muchos reality han llevado perritos de la calle después los dejan botados bigotes no debería haber entrado y si debería haber entrado un perro debería ser un perro de un participante ya de su perro que ya le dé el cariño que se necesita ¿qué va a pasar con bigotes cuando saca el reality y lo que ha pasado con todos los otros perritos de los reality es una opinión es una opinión con conciencia social vamos Santos Bar al confesionario es como Rubén o no Rubén invitó a bigote Rubén Rubén invitó a bigote ¿no? Rubén invitó a bigote estaban cagados de hambre cuando yo estaba dentro Rubén siempre dijo que le llamaba la atención Vivi que la encontraba una muy linda persona y todo pero la Vivi no sé siento como que le tiene buena ¿cachai? buena onda y todo pero no sé si le gustará pero nada oye vamos a ponerle una musiquita Rubén mira a ver va saliendo nomás oye Rubén no la media película no Winnie yo creo que quería comer es que como tienen hambre y nos hallaba que ni invitar no iba a invitar quizás no sé a Lucas oye Max voy a ir al baño ¿qué? necesito ir al baño anda a mear nomás pero quiere ser del 2 del 2 del 1 Fernando deja la puerta abierta del baño bravo está buena volvió del baño bambino del 1 del 2 prefiero no decirlo en cámara oye un aplauso para nuestros amigos por supuesto que sí nuestros auspiciadores más parrilla ¿qué tenemos en tabla amigos? aquí tenemos hoy día los muchachos de Más Parrilla nos trajeron solamente lomo así de crack lomo o sea lomo rico 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 la parrilla exquisito a ver un pedacito para probar a ver vamos a probarlo si no si está tranqui cuidado no es no es ¿dónde encontramos estos productos? Más Parrilla Más Parrilla en Instagram o en su página web masparrilla.cl así tal cual te lo dice el bigote te lo dice el tegovi chumango oye otra cosita más uno seguimos los eventos con chumango llegamos con toda la carne llegamos con la leña llegamos con todo para que usted disfrute su fiesta y lo otro es que chumango aunque usted no lo sepa en una noticia chumango es seleccionado de asado para Chile nos vamos a Costa Rica así que vamos a estar dejando en alto el asado chileno más que el argentino así que hay más y otro aplauso más para nuestros amigos de Melipilla que traen la cebada que traen lo artesanal cerveza Tribal oye esa esa ¿bien o mal? ¿como la abro? ¿con cuchillo o no? bien tomo bambinos fue una probadita nomás vamos a probarla cerveza Tribal una probadita nomás dale una probadita ahí cerveza Tribal ¿bien o no? un manjar bien un aplauso para tener la cebada por favor equipo ya párenme la música silencio ¿se puede tener sexo en el rally? se puede dando el consentimiento que es pulgar hacia arriba pero los días que se bebe alcohol no se puede está prohibido ¿no se puede? no se puede ¿y le dan harto copete o poco? poco bueno depende los gustos de cada uno para mi un vaso de casi un litro es poco ¿y tú dan poco? poco mira los viernes son la fiesta todos los viernes y te dan un vaso no se de 7.50 un litro no yo creo de 7.50 piscolita piscolita ahí van rotando ¿cachai? pero nada más después de ese vaso puta uno queda más prendido que la chucha quería seguir chupando pero no hay más nada a hacer espérate y el público igual porque vi esto en el baño con ¿cómo se llama? y como a vos te gusta chupar y de vez en cuando tomar ¡obvio que sí! espérate ¿y el ¿cómo se llama? Luca y Fran como que la chincó la chincó en el baño y todo pero después ya salió diciendo chino me agarró una tipa dijo no los chicos ahí eran un poquito hot pero la Fran de hecho era más más decidida pero Luca siempre tuvo como mucho esa hueá de las cámaras y como que no 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 al menos hasta el momento en que yo salí no pasó nada más allá ¿y a ti nunca te dieron que levantar el dedo? bueno no solo tú pero también ella ¿cuál dedo? mira sinceramente bueno ya te están acostumbrado que quizás hayan cámaras que pienso la hueá antes de hablar pero obviamente no las ganas siempre están pero hay que ser respetuosos hay que ser cuidadosos están grabando así que preferirí siempre mantener la postura se hizo bien viral si por una acción bueno oye por esa hueá me molestaron me funaron que era un depravado pero ah verdad yo me acuerdo de esa situación creo que estáis dándole un beso a la lesia como en el sillón y como que de repente te pegaste así una comodad no pero ¿cómo una comodad? oye pero escúchame tú tenías con el pantalón Winnie 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 escúchame acá la mayoría tiene pareja en la intimidad quien quien no no sube un poquito de calor una corría de manos un besito por aquí normal yo cuando mi señora llega al trabajo por ejemplo obviamente acá los dos dedos para arriba siempre suena el gaso cuando llega bien ¿cómo estáis con el chumango? oye ya volvamos pongámonos serio pongámonos serio yo por ejemplo te voy a decir algo yo por ejemplo si yo entrara a un reality tengo dos opciones me separo de mi mujer que eso nunca va a pasar en la vida parece que tenía unas ganas de entrar en el del 13 viejo no 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 ya pero escúchame yo hablaría con mi señora con él y le diría él y sabéis que voy a entrar a un reality llegué a un buen acuerdo lo más probable que me diga que sí porque la Eli no es una mujer que priva mi libertad pero a mí me complicaría porque claro está bien cerrado pero tentar al diablo nunca es bueno al menos que lleguemos con un acuerdo y Eli me diga toma tu wey y te vas al menos que Eli me diga ¿sabís pescar? pesca toma tu wey y te vas una cosa así pero claro si tú entraste yo entiendo que tú en un momento no te querías enamorar no 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 estabas ni ahí con eso uno nunca entra con la intención de enamorarse o de estar con alguien y uno entra a tratar de ganar y a huevear saliste del reality ¿cierto? acá también tú tienes tu vida y en esa vida hombres, mujeres familia etcétera ella sigue al interior del reality y también puede hacer diferentes cosas como la que tú puedes hacer acá ¿cierto? obvio que sí entonces ¿cómo se maneja eso? porque yo digo para aquí uno claro uno no maneja el corazón ¿no? no mira lo que pasa es que Bambino viene un poco de diablo y de ángel tiene un poco de las dos cosas este habla como Carlos Caceli en tercera persona no cuando yo estoy soltero soy el diablo en persona pero cuando me gusta alguien solo me gusta esa persona bueno mi señora la que está allá para que no te pases la película pero pero no mira lo que pasó adentro fue que yo sentí como una conexión súper ¿qué te gusta de ella psicológicamente? dale mira lo que me gustó de ella fue que la encontré diferente a todas las demás yo encontré a muchas chicas bonitas ¿cachai? le gustaba que comía poco y le quitaba la comida no oye la Ale me daba comida pero era perfecta comía poco y yo comía mucho no pero yo encontré a muchas chicas bonitas de hecho eso con la Ale lo hablábamos ¿cachai? yo encontré bonita a la Fran encontré bonita a la Stefi ¿cachai? a la Maiste pero lo que encontré de ella especial era diferente como de adentro la encontré como de muy de un corazón muy noble ¿cachai? muy señorita ¿y físicamente? no físicamente ella la encontré preciosa o sea que siempre me han gustado como ella como no sé más bajita que yo blanquita rubesita siempre me ha gustado como ese ese prototipo de persona obviamente uno ¿qué es lo primero que ve? el físico ¿no? físicamente la cara o el pelo o el físico porque uno yo lo dije en el casting uno no tiene raíz de quien lo ojo uno no ve como es por dentro esa persona obviamente a mí me gustó físicamente la encontré bonita de cara la encontré bonito físico pero después las cosas que a uno le pueden gustar por ejemplo si te ponen 50 mujeres te pueden gustar 10 físicamente pero ya después conectar y que te guste una persona más allá tenés que conocerla por dentro un poco más y conectar con ella porque es lo que me pasó con Ale ¿y qué crees tú que a las mujeres les gusta de ti por ejemplo físicamente? nada que pasa chao bombino chao ¿qué? no yo creo que mi mayor mi mayor virtud más que físicamente no físicamente no va a dar respuestas físicamente yo por ejemplo mi mujer es directo este periodista sí es directo yo físicamente las mujeres por ejemplo antes de mis señoras ¿en qué se fijaban en mí? mis ojos verdes verdes y mi señora en mi en mi trasero mi pompa no, no si no tengo culo no, pero yo creo que mi señora se fijó físicamente ¿en qué te fijaste físicamente en mi Eli? la altura ¿viste? ¿qué crees? no, ahí estoy cagado le importa el tamaño estás diciendo que el porte oye yo quiero hacer una pregunta Bambino ¿se puede amar en tres semanas? no fueron seis ¿de verdad? yo estoy confundido sí me fui a la quinta semana y una semana antes previa antes de entrar ¿pero la segunda semana empezaste con Alesia? no es que a mí me empezó a gustar al quinto día para mí el amor no tiene tiempo te puede gustar si una persona no te gusta no te va a gustar en un año y si te gusta te va a gustar al día dos pero amar es un sentimiento súper fuerte sí, yo me enamoré me enamoré y lo he dicho muchas veces pero ya no al tiro sí ¿pero ustedes dicen te amo con Alesia? yo le dije te amo y ella igual me dijo oh, qué lindo oye, pero ¿sabís qué? qué lindo ahí están oye, ahí están mis amigos saben que yo saben que yo no soy así en verdad ¿cachai? yo igual no soy mucho de la gana no se va a engancharme rápido pero mira si ustedes no han estado en un reality me cuesta explicárselo o sea puedo explicarse pero no lo van a entender adentro las emociones se reproducen por mil ¿cachai? el enojo el amor el odio el cariño la simpatía todo todo es por mil entonces ya no pongan esa música pero ¿eres un hombre que tiene éxito con las mujeres? ¿sientes tú? no, no no me considero un hombre con éxito con las mujeres solo que siempre soy yo y cuando una persona me gusta se lo demuestro y si funciona bien y si no funciona bien también mira pero yo sí demostrar las cosas ¿y tú chomango? ¿tú demuestras las cosas chomango? sí bueno yo soy con mi pareja demuestro así a full lo que no demuestro es cuando estoy enojado porque exploto demasiado entonces trato de de evitar eso bueno mi pareja sabe la gana sabe yo soy demuestro todo pero menos el enojo ¿y tú pelado? ¿y tú pelado pero es un tipo que demuestra amor a la Tami? yo sí soy poco romántico soy súper poco romántico pero desde el día uno a mí me dijeron que yo era el niño que enloqueció amor veía cinco años poloreando veía cinco años poloreando conocí a la Tami y dejé todo dejé todo pero a los nueve meses nos casamos a los tres meses nos pusimos a vivir juntos y a los nueve meses nos casamos y aquí estamos oye las parejas tienen todo su su lado romántico y su lado cuando es más serio digo pues bueno a mí por ejemplo hola mi amor ¿cómo estáis? pero cuando está enojado Figueroa ¿es cachado? no hay que ah tenís tenís su su lado no mi señora me marca el Max Max es como cuando estás enojado lo llamaron de algún otro nombre ¿te llamaron a ti de algún otro nombre cuando estás enojado? eh Fernando me han dicho Fernando cuando estás enojado ¿y cuando están cariñosas ¿cómo te dicen? no ¿cómo te dicen? mi amorcito mi amorcito oye y en la actualidad lo que está ocurriendo cambiando un poco de tema volviéndolo del reality lo que ocurre ahora en la actualidad ¿qué te parece? ¿cuál es tu opinión? ¿tus impresiones? ¿se sirvió la familia o no? no mira la familia Lulo la familia Lulo sinceramente siento que eso es más peleemos un poquito no no es que mira sinceramente siento que es más un tema de los fans que les gusta pelear por weas que no tienen ningún peso en verdad dentro se llevan todos bien está bien tú estás en un encierro y quizás decís cosas para bien o para mal pero créeme que cuando salgan todos nos vamos a llevar todos bien yo los conocía todos y nos vamos a llevar todos bien especialmente con Connie ¿cómo te llevabas con Connie? yo me llevaba súper bien nunca peleé con ella de hecho nos hicieron una prueba junto del congelador del que no había una expulsión una expulsión falsa estuvimos adentro compartiendo buena onda simpático con la Connie siempre me llevé súper bien súper bien y la gente afuera se lo toma muy a pecho y deja la cagada se pelean unos por un lado unos por otro lado pero es un juego no debían tomárselo tan a pecho ¿y qué te gustaría decirle por ejemplo a esa gente que reclama que de repente no ve lo bueno y ve todo lo malo eso eso que es un juego que que se relajen que es un reality que no que no es lo que está pasando en la vida real que el día de mañana van a salir todos eliminados o van a ver los ganadores y se van a juntar todos van a estar carreteando y ellos van a quedar así como están todos juntos y nosotros casi nos jugamos la vida por pelear por unos por otros y que se relajen después de Alessia tu número uno ¿en qué sentido? ¿a quién elegís? ¿quién más te lleváis? me llevaba muy bien dentro de la casa con la Fran pero hombre o mujer ya porque eso no lo que querés dame un hombro y una mujer no no después de la Ale mi mejor amigo en la casa era el Lucas el Lucas sí y mal mal con nadie con Seba nada ni bien ni mal para mí no era nada ya ¿a quién echaría ahora del reality? ¿tienen la posibilidad no no de eliminar porque van a ver un grupo que elimina llegan a una cuesta hay votación no ¿a quién te dan la posibilidad pesca uno y lo echáis? ¿a quién? sacaría bueno hubiese sacado el Seba pero se fue solo ¿no está vos otro? ¿al Ray? no no es que él no me interesa para mí no es nada ¿al bigote? oye tus amigos cagados a la risa aquí no yo creo que sacaría la pincolla güey ¿a la mamá del Dino? dijo que era su mamá el Dino de hecho le dejé mi voto le dejé mi voto le dejé mi voto ni me acuerdo cómo se llama no pero ahora ahora saca uno por eso a la pincolla a la pincolla de hecho le dejé mi voto cuando salí eliminado ¿y por qué a la pincolla? es que mira yo nunca me llegué mal con ella en verdad nunca me llegué mal con ella me cae bien porque es como yo así del barrio ¿sabéis qué? la sacaría por un tema de que es la que más genera conflicto ella es desenvuelta ella camina eso sirve suma para la tele pero yo te lo digo por un tema de que para que haya mejor convivencia y se tiró en pelota a la piscina bien arriesgada igual mira ese es un tema súper bueno de tocar porque mira como yo no tengo maldad en mi corazón nada y a mí todo me da risa cuando lo vi me cagué de risa no entretenido bueno pero qué pasa si lo hacía Pancho o lo hacía yo o lo hacía Luca estábamos ultra funados que bueno en más de genera cualquier hombre de la casa si lo hubiese hecho pero es que eso es lo que no entiendo pero es una situación súper simple Ariel se fue porque supuestamente hablaba mucho de la cintura para abajo y Fran hace lo mismo claro ¿se entiende el contexto? ¿por qué a ella no la critican? yo no digo que esté mal digo que es raro que por qué no lo hacen un aplauso para la primera fanática de Gran Hermano la Tami bien Tami hubo una situación que hubo una denuncia al Consejo Nacional de Televisión CNTV ¿cómo se llama? Anatel no Consejo CNTV ah perdón ya donde Fran acosaba a Lucas pero creo que tampoco pasó nada no sé qué pasó ahí ojo ¿también sabía? sí se llama? se llama la frase ¿só? Juan Pino ¿só? ¿te van a hacer unos preparados para cuando para cuando haya igual la frase le vio el pilín le vio el pilín a Lucas se lo vio Otra pregunta Y la última Porque después pasamos al juego Vamos Algo que te quedó pendiente Algo que quieras decir Algo que te gustaría aclarar Un mensaje al bigote No, creo que sinceramente Estas dos semanas que he estado afuera He aclarado todo lo que he necesitado aclarar He pedido las disculpas Correspondientes a todas las personas Que se han sentido ofendidas Que yo las he entendido Que quizás dije tallas que me equivoqué Pero que jamás fueron en mala Y lo que sí Me gustaría decir Que lo he dicho en muchas partes En muchos lugares y no lo quiero dejar De decir Es un tema Muy importante para mí Que es lo del cyberbullying Gracias a Dios Yo Tengo una contención familiar Muy fuerte ¿Cachai? Mi familia me apoya mucho Me quiere mucho Está conmigo Y yo sé muy bien lo que soy Como persona ¿Cachai? Pero el día de mañana Va a salir un eliminado O una eliminada Que no tenga la misma fortaleza mental Que tengo yo O no tenga la misma contención familiar Que tengo yo Y quiero llamar Hacer un llamado especial A todas las personas Que les gusta atacar O generar daño por redes sociales Sin medir las consecuencias Yo no sé cuándo van a parar Cuando salga un participante Gran hermano Y se mate Se suicide ¿Cachai? Eso es muy fuerte Ya ha pasado ya Es muy fuerte Ya ha pasado con artistas urbanos Ha pasado Ha pasado y es fuerte Entonces yo quiero hacer un llamado especial Que entiendan que es un juego Y que uno Estoy seguro que cualquier persona Si logra Durante 24 horas Alguna weá Van a decir Que pueda ser funable ¿Cachai? No es lo que uno realmente es como persona Entonces quiero hacer ese llamado especial Y decirles que Tengan más Tranquilidad A la hora de comentar Weón Y de atacar a la gente Y en verdad Yo estuve adentro A mí nadie me lo contó Yo estuve adentro Puedo haber sido de un team O de otro Esa weá no existe Para mí lo inventaron los fans Pero dentro Nadie es mala persona Nadie Nadie De verdad que sí Y de hecho Antes de entrar al reality A todos le pidieron Papel de antecedentes Quiere decir Que ahí no hay ningún delincuente Ninguna persona que generó O hizo algo malo Así que Que tengan cuidado con eso Y nada Eso Que yo termine con eso Mira Es muy bueno lo que dices Lo que yo te quiero decir Es que Cuando uno está tranquilo Con uno mismo Con su alma No hay por qué Temer Al contrario Hay que avanzar Si te invitamos Porque creemos que eres un tipo interesante Siempre vas a ser bienvenido Pero no te vas a escapar De la ruleta Grande Bambino Nos vamos al bar Nos vamos al bar Que ahí vamos a hacer la ruleta igual No Ahí es donde mejor ando Eso Mejor que en gran hermano Nos venimos al bar Santo Bar Móvil Señoras y señores Antes de ir con Bambino Antes de ir con Bambino Winnie Sube Winnie Sube 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 ¿Cómo están todos? Sube 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 Le vamos a hacer un copetito chiquillo A Bambino Le vamos a hacer un copetito chiquillo ¿Qué copete le vamos a hacer? Le vamos a hacer un desquiri Pero fresquito Casi tropical Pero con un toquecito así nacional Fresquito Vamos Se lo vaya viendo la gente Como siempre Tú eres de pago Es jugo limón ¿Jugo limón? Vale, vale Vale, vale Anote señor en su casa Azul de alquilón Nosotros siempre usamos un alquilón Porque esta hecha Va a ser por hostelería Ya La goma La crema Piña natural Siempre viña natural ¿Para los batidos en la mañana eso? Un toquecito de pepino Después usan para ensanar Vamos a hacer una ensanadita esa Vamos a hacer una ensanadita esa Un roncito blanco Ponte acá Ponte acá Vamos a la próxima Vamos a hacer una once y media Para el picacho Y le vamos a agregar mucho hielo 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 Le vamos a usar hielo No, 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 no No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no, no Ya terminé Estás haciéndole en cuaseña En cuaseña Ya Anda preparándote tú nomás Mira este bancar Cuírate este bancar Grande Oh Como así como Oh Oh Es como el navegado No, no ¿Cómo se llama? Granizado Granizado Claro Ahí salió poco Toma tú pilcha y te vas Mira un toquecito de granada con jugo bolivón Qué buena Mira, mira Qué rico ¡Santo bar! ¡Santo bar! ¡Santo bar! ¡Santo bar! ¡Santo bar! ¡Mobi! ¡No! Daikiri de piña, pepino Y un toquecito de granada de olivón ¡Alecio! ¡Este hue está tomando aquí! ¿Cómo está compañero? Hola ¿Está bueno? Oye, te pasaste hueón ¡Bien! ¡Eso! A ver, deja probar Oye, síguenos en Instagram Siempre en Instagram Hacemos todas sus celebraciones Cumpleaños, bautizos, despedidas Llegadas de reality De todo, de todo ¡Eso! Bautizos, cumpleaños Siempre de santuar móvil Oye, ¿era para mí la hueá? Oye, ¿era para mí la hueá? Pero no te vas a salvar, bambino De la... RULETA! ¿Tú voy a hacer las preguntas, Win? Escúchame No Vas a hacer Dos preguntas Tú, dos preguntas a Chumango Ya Porque a Chumango No le vamos a quitar nunca protagonismo Porque Chumango es ¡Chumango! 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 Eh, eh, eh Atento, bambino, atento con este ¡Súbele! Eh, 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 aquí ¡Es el de pescado! ¡Ya! ¡Ya! A lo que vinimos Primera pregunta la hace Chumango ¿Podríamos partir contigo sino ya? Yo voy a tirarle la bolita, ¿ya? Ya Escúchame Yo digo que sale rojo Por ende tú dices que sale negro Si sale rojo, tomas tú. Si sale negro, tomo yo. Yo digo que sale rojo. Sale rojo. Si sale igual, tomo yo, güey. Rojo. Toma tú. Pero... No, pues, yo dije rojo. Esta sección siempre sale como el... Toma, yo. Toma. Tiene miedo, bro. Tiene miedo. Y la pregunta... Y la pregunta... Si fueras por la calle... Si fueras por la calle y te confundieran con un famoso... ¿Cuál crees que sería ese famoso? El que la está rompiendo hoy en día, vos, bambino. Te va a llamar, güey. Perdón, gran hermano. Perdón. Color. Tú eliges la obra. Azul. No hay. Ya, yo creo negro. Negro. Voy con rojo. Si sale negro, tomo yo. Sí, obvio. Si sale rojo, de nuevo tú. Tomo yo. Está arreglada la hueá, vos. No, no. Yo dije negro. Rojo. Conches. Pregunta para mí. Pregunta para ti. Si tuviera que seducir a alguien, ¿cómo se vas a seducirlo? Ponte al frente, bambino, lo vayas a seducir a él. Si yo tuviese que seducir a alguien. No me acordaría yo. Mucho casado. Miren. Miren. No, miren. ¿Qué? Tami, Tami. No me acordaría. No me acordaría. Mucho casado. Ya se me olvidó. Yo con una rica comida peruana, que es mi especialidad, con un rico lomo saltado, con un tiramisú de postre y después al rin. Al rin. Sí. A todos. Ya. Negro. Rojo. Ya, yo rojo. Negro, negro, para que tome este hueón negro, negro. ¡Negro! Si tuvieras un perrito en tu casa, ¿cuál sería la forma de entregarle cariño? Bueno, primero que todo, le pondría el nombre Messi, como mi hijo. Messi, lo tengo tatuado. Y segundo, nada, darle a tu cariño, sacarlo a pasear, darle a tu comida y darle a tu amor. ¡Bien! ¡Eso! ¡Alessia vendría, Alessia vendría siendo tu Antonella. ¡Oh! ¡Dejó a la mega cagada en vino! ¡No! ¡No! Aquí no ha pasado nada. Ya. Color. Sigamos. Yo quiero color. ¿Alessia sería tu Antonella? Alessia, Alessia. Sí. ¿Y tú el Messi? Yo Messi. Antonella, Alessia. Rojo, vamos. Por favor, negro, por favor, negro, por favor, negro. ¡Negro! ¡Negro! ¿Quería venir a backstage? ¿Pensó que era fácil? ¿Pensó que quería llegar a llevarse la pelada? No, señora, señor, caballero joven. Acá está en un programa divergente. En un programa con conciencia social. Oye. ¿Cuál sería, en voz alta, en voz alta, tu orgasmo? Es que, sinceramente, a esa cámara, ¿cómo sería? Ahí está mi cámara. Así como, despacito, así, despacito. Es que, sinceramente, yo soy más. No, mira. Ahí está mi cámara, ahí está mi cámara. No voy a mentir. Sinceramente, no soy mucho del orgasmo. Soy más de provocar orgasmo, ¿cachai? El huevo es bueno. Pero, por ejemplo, yo debo ser como asqueroso, así, para el orgasmo. Porque soy como... No sé, como un chacho. ¿Tú, chamango, cómo irís para el orgasmo? A ver, cómo está el orgasmo. ¡Ve! ¿Cómo está el orgasmo? ¡Ve! No, 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 no. No, no sé, se diría como... ¡Ah! 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 ¿Y el tuyo, pelado? No, yo soy más peor, lo que es años, espirita. Pelado sería así. Pelado sería así. Última pregunta y terminamos, Max Take. Sí, por favor. Qué raro, bro. Voy con negro. Ya, dale. Yo rojo. Oye, pero he perdido en todas estas reglas. Rojo. Te acompaña con un rojo ahora. Ya, bueno. Si tuvieras que cambiar algo de tu cuerpo, ¿cuál sería? Pregunta para los dos. El pene. Bien. Bien. Pues lo tengo chueco. Te quiero apoyar en algo. Bambino, bambino no cambiaría nada. Oye, te quiero apoyar en algo porque a mí también me dicen el intermitente. También estoy medio chueco. ¡Ah! Yo creo que cambiaría mi nariz. Me pegaron y me la quebraron, güey. Entonces eso cambiaría. Salud. ¿Quién puede hacer? ¿Quién puede hacer? Sí, narigón mejor, viste. Ahí a la pata. ¡Eh! Es que ahí está su pareja. Última, ahora sí. La última y terminamos. Voy con tu color. Voy con rojo. Voy con rojo. El color de la pasión. Igual que el bambino. Vale. Pasión, amor. Voy con negro. Negro, 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 negro. ¡Negro! ¡Negro, papá! Pregunta, Chumango. Para los dos. No, yo quiero hacer una... Ya, pero tenés que tomar entonces. Ya, vale. Pregunta tenés que tomar. Si tuvieras que decirle algo a Bigotito, ¿qué le dirías? Ahora, ya. Que ya que te fuiste, no estáis, pero te lo pasan pa... Ahí, ya, aprovecha. Aquí está el Bigot, aprovecha. Ya. Bien. Le agarraría el cuellito suavemente y le diría. Huevón, siempre me han gustado los perros. ¿Sabís cómo me dejaste en la cara de afuera? Te quiero, culiado. Chau. Eso le diría. Bien, está bien. ¿Tú? Salud. Y... Pero... ¡Ah, salud! ¡No te puede preguntar nada, Juan! Si te llamaran de Canal 3 al nuevo reality, ¿entrarías? Sinceramente, yo creo que sí. Sí, a mí me gustan los desafíos, me gustan los retos y Bambino iría. Te reto a tomarte otro. ¿Entrarías acompañado o solo? ¿A la casa? ¿Con ella o sin ella? ¿Al reality nuevo? A Canal 3. Si se diera la posibilidad, entraría con ella, Juan. Yo soy un hombre enamorado, Juan. Un hombre fiel a sus principios, Juan. No, man. El isil. Voy a decir dos cosas. La primera, que estamos muy contentos de traer a Bambino, a Fernando, a todos los equipos. Y la segunda, esto fue... ¡Mazde! ¡Mazde! ¡Mazde!